Tú no me pegas un carito que tú me haces carmen Y cuando yo voy a mi casa me lo noto ni nada Tú no me pegas un carito que tú me haces carmen No sé qué tiene el flamenco de cuando lo canto Me alegra volver en flor No sé qué tiene el flamenco de cuando lo canto Me alegra volver en flor No sé qué tiene el flamenco de cuando lo canto ¡No te pierdas por dentro! Ay, debajito del puente sonaba el agua, sonaba el agua Como debajo del puente sonaba el agua, sonaba el agua Ay, debajito del puente sonaba el agua El amado bombero El amado bombero El amado bombero Comenzón que soy, pedir paciencia Al tenerte que esperarte, no saleré de mi cabeza Soy un edad que abunda en este mundo sin amor Que de mi vida arrancaré cuando te marché Me encuentro la razón, pero que te dio la ilusión La rabia que tengo miedo de tener que ver Ay, bombero, con esa cosa no lo veo Que la promesa de tu boca sin el amado Lo veo, bombero, con esa cosa no lo veo Que la promesa de tu boca sin el amado Lo veo, ay, creo Sé que me da la ilusión, que duele, no te lo merece No, no te lo merece No, no me lo merece Sé que me da la ilusión, que duele, no te lo merece No, no te lo merece No, no te lo merece Lo veo, con esa cosa no lo veo Que la promesa de tu boca sin el amado Yo no, no te lo merece